Y Vélez perdió nuevamente frente a Boca, digo nuevamente porque cada vez que vamos a la bombonera el final siempre es el mismo, con un Vélez yéndose derrotado de ese estadio que ya la realidad es que no podemos decir más nada porque Boca nos gana siempre con la nada misma perdón que sea tan explícito, pero Boca nos gana con la happy muerta básicamente todas las veces que Vélez va a ese estadio con buenos equipos, con malos equipos Boca no gana siempre, Boca jugando muy bien, jugando regular o jugando pésimo hoy Boca jugó muy mal e igual te ganó, y te ganó, ponele, más o menos a ver, voy a focalizar en Vélez claramente, poco me importa lo que pase en Boca y si ustedes quizás, el que lo mira de una manera imparcial el partido dice y ve, lo puede haber empatado, y sí, si Romero no sacaba la última pelota ahí sobre el final, que fue un disparo de Valentín Gómez, que fue para mí el mejor jugador de Vélez Vélez se llevó a un muy buen punto de ese estadio y se iba a festejar como casi una victoria pero no termina de pasar eso, nunca pasa, nunca tenemos suerte en ese estadio y ya es cansador, ya es cansador porque uno siempre piensa, bueno, las rachas están para cortarse menos esta, y hoy digo que Vélez tuvo la posibilidad de ganarle a Boca un Boca, repito, muy flojo, estuvo cerca de marcar un gol, pero que siempre le falta 5 para el peso y ya estoy un poco cansado de ser el boludo del barrio, de que siempre te cagan que siempre te ganan con poquito, si bien hoy no hubo ningún error arbitral más allá de algún, del muñequeo normal del arbitraje por estar en ese estadio, en la cancha de Boca que es normal ya de por sí, porque expulsaron a Ordoñez sin, no sé, sin algún justificativo sino porque estaba ahí merodeando en el quilombo cuando había pedido un terrible codazo a Cavani que estaba bien expulsado, pero bueno, uno de Vélez se tenía que llevar el arbitraje, bueno, se lo llevó a Ordoñez pero sacando eso y alguna que otra amarilla que no, que no sacó Echenique en realidad que fue normal y Vélez, y Vélez tuvo la chance de pegarle una trompada a Boca de dañarlo a Boca, pero este Vélez es tan livianito, es tan livianito Vélez es como una gaseosa light es tremendo son veganos al gol, no sé porque es imposible que un equipo sea competitivo o sea fuerte con tan pocas luces arriba Vélez pisa el área genera, tiene un medio campo en el cual se genera algunos que otros circuitos futbolísticos donde te aproximas pero cuando estás ahí sobre el área no se le cae una idea no tienen fuerza, cuando le pegan al arco le mandan a la mierda o le pegan despacito entonces, cuando vos tenés estos partidos grandes ante equipos fuertes, poderosos, en estadios muy complicados se nota, se nota la falta, no hablo de jerarquía, pero la falta de fuerza arriba tiene más punch una chocolatada que Vélez entonces, es muy complicado hoy Vélez termina de jugar este partido con muchos pibes con Pernicone en la saga central con Garzón como arquero titular y es muy difícil, y Vélez lo pierde por eso porque si no se hubiera ido lesionado Damián Fernández que es un pibe también Damián Fernández con un año y pico de primera pero es un pibe y no se hubiera lesionado Marchiori el partido terminaba cero a cero, no pasaba nada Vélez terminaba contento porque el punto, para mí, era importante porque esa cancha es imposible y también por la poca eficacia de Vélez y Boca te lo termina ganando con un cabezazo y se equivoca Garzón porque es petizo también porque se posiciona mal porque si Garzón es un poco más bicho manejan mejores los tiempos manejan mejores la distancia del arco y esa pelota la sacás pero lamentablemente Garzón todavía no está para jugar en primera no es culpa de él es culpa del otro que no sé si está libre o está preso no sé, de Sosa porque hoy debería estar Sebastián Sosa si vamos para arriba la decisión fue de los dirigentes de haber atrevido a Sosa pero bueno después que se lesione Damián Fernández tenés un poco de mala suerte de mala planificación también Mamana vino pero se lesiona cada cinco días y hoy la realidad que el mejor fue Valentín Gómez que seguramente habrá sido su último partido y yo me pongo a pensar me preocupa más no este partido del presente sino a futuro si bien Vélez tiene una muy buena base de pibes tiene una buena base desde lo futbolístico pero si vos lo acompañas con jugadores de jerarquía o repito no sé si de jerarquía pero jugadores con experiencia va a ser difícil que Vélez sea competitivo vamos a terminar haciendo esto un equipo que gana tres o cuatro partidos como local por la mínima algún que otro partido de visitante y cuando vayamos a jugar contra equipos fuertes o canchas muy complicadas por historia vamos a bajar los pantalones siempre como viene sucediendo contra Independiente pasó lo mismo Vélez termina empatando pero Independiente casi que te lo da vuelta con la nada misma Boca hoy te lo gana también con la nada misma entonces ¿qué es lo que pasa? sé que no es un problema de Gustavo Quinteros únicamente es un problema mucho más grande y creo que Gustavo Quinteros es el técnico y es el responsable obviamente pero mucho no puede hacer yo hoy le puedo decir a Gustavo Quinteros que planteé un partido bastante correcto el tema son los intérpretes porque si Romero no le acierta al arco Piscini lo mismo son jugadores que le ponen ganas yo no discuto que no faltó ganas digo que jugaron para atrás no digo eso yo digo que le falta vuelo futbolístico le falta fuerza le falta potencia le falta un poquito más de convencimiento que se fue perdiendo en estas primeras fechas del campeonato pero siempre más allá de que se llegó a una final de Copa de la Liga se llegó porque jugaste con equipos que no eran fuertes también porque jugaste con Godi Cruz con Argentinos Juniors jugaste con Rivadavia en la última fecha y cuando jugaste contra equipos mejores que vos con mayor plantel los perdiste talleres por ejemplo y ahí te das cuenta de que te falta esa vara todavía no la podes saltar te cuesta entonces esa vara como se salta trayendo jugadores con esta base Vélez se va a saltar el descenso pero le va a costar horrores horrores clasificar a una sudamericana que hoy está adentro Vélez o va a estar no sé no tengo el fist la tarde de posición el fist no sé hoy está pero en dos o tres fechas que va a ser recién en dos meses y la realidad que con este plantel Vélez va a estar muy difícil muy complicado me preocupa el futuro porque que delantero puede traer Vélez hubo reuniones de dirigente con el técnico si acá no ponían a Tarasca vas a traer un Matungo más un vecino dos un vecino que hoy tampoco que no entró volvió a no jugar y es el refuerzo de Vélez es el delantero que Vélez trajo para reemplazar a Santi Castro Fabián Berlanga el presidente de Vélez dijo que no va a volver Pelegrino para mí Pelegrino no está para ser nueve de Vélez pero Pelegrino es menos que Thiago Vecino para mí no a vecino hay que dar una patada en el culo lamentablemente por el amigo uruguayo pero es la realidad no estuvo a la altura no estuvo a la altura después hay varios jugadores como Pelegrino que hoy jugó y jugó mal jugó pocos minutos no me gustó porque hay momentos que reciben la pelota los delanteros de Vélez a 15 metros del arco de boca la paran mal se les va a largar no sé lo que le pasa el más claro siempre termina siendo Aquino que hoy no jugó bien hoy no jugó bien Aquino Aquino a veces te genera un cierto fastidio por cómo juega juega muy bien pero a veces cuando se fastidia a él se enoja se pone así y no te corre nada pero bueno juega así Aquino es esto Aquino y también Aquino es difícil ser Aquino porque Aquino tiene un pase filtrado y Romero no entiende le tira un pase filtrado a Piscini y Piscini no lo entiende yo creo que el único que pienso un poco es Aquino y te aguita un poquito también Tiago Fernández pero después son todos voluntariosos si vos tenés un delantero importante un Maravilla Martínez por citar algún ejemplo yo creo que Aquino y Maravilla Martínez se complementarían pero espectacularmente bien sería otra cosa también es difícil que Aquino juegue bien cuando tenés un delantero que no hace nada o le cuesta o tiene la pelota frente al arco o define la mierda o la para mal o no llega a la pelota es difícil y repito Romero me parece un tipo súper dedicado que deja la vida pero el limitado y yo lo pongo a Romero más como segundo delantero en lugar de Piscini y traeme un goleador que te meta un gol no sé con el culo pero que te lo meta la realidad de Vélez es esta quizás fue una buena prueba para ver lo que le falta a Vélez y no nos quedemos con que uy tuvimos ganada de empatarlo porque si Boca quería te metí a cuatro es la realidad Boca jugó con una marcha menos pensando en las vacaciones igual creo que le falta un partido más pero pensando en otra cosa y saben lo que me generó Vélez porque hoy vi el partido al lado de la de la 12 básicamente estaba al lado de la gente de Boca ahí en prensa y por un momento me puse a ver el partido como si fuera de Boca y veía a Vélez como rival y comparé cuando voy al José Masvitani y veo a los rivales y hoy le sentí que era como un central Córdoba un equipo viste eso de mierda adorchas que vos ves que van de distante y siempre se entregan que quizás juegan un poquito bien pero nunca terminan de concretar bueno esa sensación me dio Vélez un equipo que va a la cancha de Boca va a la cancha de River a la Independiente a la de Rashid a la de San Lorenzo y siempre pasa lo mismo siempre perdés cuando bien mal, regular pésimo siempre perdés si te cagan los árbitros o no siempre perdés ¿dónde quedó el Vélez guapo que ganaba en las canchas complicadas? no hablo que culpa de estas gestiones estoy hablando también de las gestiones pasadas ya son 10 años que venimos bajando en los pantalones salvo alguna que otra excepción pero en los últimos 10 años nos bajamos contra los equipos grandes los pantalones basta cambiemos la cabeza por fin se terminó este semestre que fue positivo porque se llevó a una final de Copa de la Lía que en cierto punto era impensado y con un equipo recontradismado recontradismado Quintero le sacó agua a las piedras y ahora Gustavo Quinteros va a tener que presionar por todos lados los mismos jugadores van a tener que presionar para que los dirigentes pongan los huevitos y la billetera y traigan jugadores Rick Álvarez vamos muchachos vamos dale vamos a empezar a laburar vamos a buscar jugadores porque con este plantel a lo sumo y sufriendo llegamos a una sudamericana porque como vemos lo que pasó el año pasado que peleamos el descenso cosa inédita en la historia de Vélez pensamos que esa es la realidad de Vélez y la realidad de Vélez es pelear campeonatos o pelear e ingresar a libertadores si pensamos en no hay que saber hacer el descenso no basta ya eso lo dejamos para el pasado ahora hay que tener un equipo fuerte y competitivo para pensar en jugar copas internacionales y también pensar en salir campeón por ejemplo con la copa argentina bueno preocupado preocupado más por el futuro que por este partido que este partido en sí hoy vale poquito y nada igual ni quiero ver la tabla de posiciones me voy a hacer mala sangre aparte faltan dos meses para que Vélez Vélez vuelva a jugar que va a ser contra Talleres el puntero del campeonato esto es así Vélez capaz que le hagan a Talleres y cambia la historia o no no sé falta un montón todavía bueno gente dejen acá su opinión como siempre les digo suscribanse al canal denle like al video activen la campanita sin más que decirles esto fue YoFoTin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!